Amados, el día que el ser humano esté en armonía con el planeta, todos sus ríos rebosarán agua, todas las nubes estarán cargadas de agua, toda la naturaleza brotará por sí misma. Estamos en una espiral de producción de existencia y simplemente se trata de unificarnos internamente. Todo ello nos dará un propósito en el proceso y la responsabilidad de nuestra vida. Somos nosotros quienes creamos las realidades. Es nuestro ser divino quien nos invita a clarificar todas las líneas de vida, a calificar los bloques de conciencia, a definir qué queremos vivir en el presente, a poner nuestro foco de intención en los procesos. Cuando te cuidas y amas de ti lo suficiente, es cuando realmente unificas tus cuerpos. Afrontar lo que te apetece es la mejor doctrina, es la voluntad y el coraje de descubrirte en tu conciencia. Asistirte en la transición para aprender tu propia luz es dirigirte al camino de tu auténtica verdad. Estos días os invitan a la introspección, a la búsqueda de la liberación y de la visión nueva. Estamos siendo llamados a integrar todas las partes de nosotros mismos. Nuestras células son patrones de geometría que manifiestan conciencia y para ello pueden moverse y tienen que estar libres de barreras a fin de alinearse cada vez, a cada instante, a cada situación. En realidad, nuestro cuerpo físico es la manifestación de nuestra conciencia. Cuando no nos manifestamos desde la conciencia interior, estamos rompiendo la geometría de nuestras células y de nuestros cuerpos y eso nos enturbia el hecho de poder definirnos mejor y confiar en nuestra conciencia. Siempre y cuando aceptemos la realidad de este planeta, de ese mundo y de esa conciencia, podemos manifestarnos en cualquier realidad planetaria. El trabajo profundo con los rayos de luz nos ayuda a volver a la geometría, al sonido, a la vibración en armonía de diferentes aspectos de nuestra vida. Las frecuencias de los rayos son como vehículos de conciencia que te ayudan a formarte en tu memoria original y en los diversos procesos y realidades que ofrecen aprendizajes o aspectos de la vida a tu yo individual. Cuando te alineas en la materia y en la conciencia, se abren realidades que no conocías, ya que pones el foco en la frecuencia y no en cómo deben ser los cambios ni en los tiempos ni en las realidades. Trabaja en la individualidad en ti. Alíneate en unidad y permite que todos los cristales de tu cuerpo se muevan como un engranaje hacia la vibración en la que pones el foco. Existe una transmutación de hilos en nuestra geometría que muchas veces está asociada al triángulo de la Madre María, una forma cósmica de la Trinidad. Esa frecuencia nos ayuda a que todos los rayos y frecuencias del universo formen un cuerpo arcoiris y cuando podemos integrarlos todos de forma ligera y natural, se abre el auténtico amor a todos los seres vivos. Entonces, es cuando podemos sentir el sonido de un solo corazón, lo que los antiguos llamaban la música de las esferas universales. Cuando ordenamos nuestras frecuencias, estamos reconstruyendo el sonido universal. Esas frecuencias brillan y resuenan con el amor e intensifican el latido universal, es decir, crean vida para que otros florezcan sin dominación ni abuso sobre ninguna raza ni ser vivo. Existe la misma cantidad de amor en un ser vivo que camina por el universo que en el de mayor y más elevado aspecto dimensional. Solo que uno confía en su capacidad de aportar amor a la vida y el otro aún no se siente capaz de crear su propia vida. Pero ambos son pura energía. Y todo ello se registra en el Sol de Alción para que podamos acceder a ello cuando sea necesario y abrir nuestra llave del corazón a fin de unirnos a todos nuestros cuerpos etéricos desde el cuerpo físico. Esto es lo que vamos a vivir en los próximos días. Vamos a reescribir nuestra geometría interna y a cerrar nuestros agujeros negros que son vacíos de conciencia a los que les podemos dar una forma de amor e intención. Muy amorosamente María y la conciencia fractal Gracias por ver el video.